Estoy estudiando en este momento Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Nariño y soy beneficiaria de la política de gratuidad. A la edad de 26 pensé que no podía estudiar más porque, como dice por ahí, lo deja el bus. Entonces es una gran oportunidad para las personas que están estancadas. Si yo no hubiera podido acceder a la política de gratuidad, pues no sé, estaría trabajando muchas horas laborales, pero muy mal pagadas. Mi vida ha cambiado de manera muy positiva, demasiado diría yo, porque digo que el beneficio de estudiar y la alegría de hacerlo no se lo quita a uno nadie. Sí, yo soy muestra de que uno puede salir adelante y más con este beneficio de la política de gratuidad. Es una gran ventaja para nuestra zona y para todo el país. O sea, ya no hay excusa para decir que no se puede estudiar. Yo le diría al presidente que muchas gracias por la oportunidad que nos está brindando a muchos y a los que seguirán en el camino. Con la política de gratuidad yo puedo estudiar. Colombia, potencia de la vida.